Le pido sea tan amable de verificar el quórum para reanudar la presente sesión. Verificación del quórum. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez. Presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Presente. Diputado Wilber Alberto Batón Chulín. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batón Chulín. Presente. Diputado Roberto Herales Jiménez. Diputado Edgar Humberto Gas Garceo. Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde. Diputado Luis Bernardo Chávez Cepeda. Diputado presidente, le informo la asistencia de esta reunión de cinco diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y cuatro diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales. En tal virtud, se declara instalada de nueva cuenta la presente reunión, siendo las cero horas con 38 minutos del día 16 de diciembre del 2020. Diputado presidente, le pido, diputado secretario, vamos a pasar directo ya con ustedes para que se haga la presentación de la Ley de Ingresos del municipio de Tulum. Adelante, se le concede el uso de la voz a la unidad técnica jurídica para que dé sus precisiones. Respecto de la iniciativa presentada de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 por parte del municipio de Tulum, tenemos que es una iniciativa con una leve contracción de variación porcentual respecto al ejercicio fiscal anterior por menos 1.75. Para el ejercicio fiscal 2021, ellos realizan una estimación por 661.578.588. Esto representa un decremento de 11.784.000 respecto de 2020, que tuvieron 673.362.000. En cuanto a las principales fuentes de financiamiento, ellos tienen una variación en cuanto a cómo integran los recursos, todos los ingresos. Para el ejercicio fiscal 2020, tienen por ingresos propios la composición de un 71%, las transferencias federales por un 29%. Para este ejercicio fiscal, en el 2021 proyectan por ingresos propios la composición por 61% de independencia financiera, de autonomía y transferencias federales por 39%. En cuanto a la composición de los ingresos propios, el impuesto predial constituye 26.41 del total de ingresos propios, el ISABI con 31.67, siendo estos los dos rubros más importantes, por 58.09 del total de los ingresos propios. En tanto, las transferencias federales mayoritariamente la compone el Fondo General de Participaciones con 94.170.000. Las aportaciones del FAIS municipal con 27.998.000, las aportaciones del FORTAMUN por 25.988.000. En cuanto al análisis general de los rubros de acuerdo a un ejercicio fiscal previo, tenemos que tiene una contracción en cuanto a los recursos propios. La captación de impuestos está por menos 15.85, los derechos por menos 5.63, productos menos 66.05, aprovechamientos menos 57.72. En tanto que lo que viene a la alza son las transferencias federales, lo que les envía la federación a través del rubro 8 por más 33.31. En tanto, de la parte financiera sería todo. Adelante. Con su permiso, diputado presidente. En relación al análisis jurídico, es necesario hacer dentro del artículo 1, hacer precisiones de redacción, denumeración consecutiva y establecer cambios en cuanto a las denominaciones de los impuestos y derechos, atendiendo a las que ya están establecidas en su ley hacendaria. De igual manera, en el artículo primero se propone eliminar la clase honorarios del tipo 17 del rubro 1, impuestos, ya que este concepto no se contempla dentro de su catálogo hacendario. También señalar que, en relación a la estimación de las transferencias federales de los ramos 28 y 33, que emite la Secretaría de Finanzas y Plenación, es necesario conservar su orden en cuanto a sus tipos y clases. Particularmente, las clases 5, 6 y 7 y sus importes, relativo al fondo de compensación del ISAN, impuestos sobre tenencia, uso de vehículos e impuestos sobre automóviles nuevos del tipo 81, participaciones del rubro 8, deben trasladarse a las clases 1, 2 y 3 del tipo 84, incentivos derivados de la colaboración fiscal. Esta misma modificación se realiza del importe de la clase 2, fondo de vigilancia, administración, mantenimiento y preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre del tipo 83, convenios del rubro 8. En ese sentido, ya trasladado a la clase 4, incentivos por administración de la SOFEMAD del tipo 84, la clase del tipo 83 se queda intacta, pero el importe debe conservarse en ceros. En el rubro 8, es necesario eliminar la clase 5, relativo al subsidio del programa fortalecido, fortalecimiento para la seguridad, mejor conocido como Fortasec. Ello, en virtud de que el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado el 30 de noviembre de este año, no lo contempló. En cuanto a las disposiciones transitorias, en el artículo segundo, se sugiere eliminar el enunciado que refiere que para el caso del cobro, el artículo se hará en pesos mexicanos, no obstante, las tablas de las tarifas que ya prevén el servicio de recolección, transportación, tratamiento y destino de residuos sólidos, ya prevé esta situación. En el artículo 6, es necesario eliminar la referencia a la ley del impuesto sobre adquisición de inmueble, toda vez que esta contribución ya se encuentra contemplada dentro de su ley hacendaria. En relación a las disposiciones transitorias, se sugiere suprimir el enunciado de la previa publicación por ser innecesaria y en el segundo párrafo de la fracción quinta, se estima conveniente hacer la referencia de este numeral para mejor comprensión. También es necesario observar en el artículo quinto transitorio la prevención de que no aprobarse esta ley para el ejercicio fiscal 2021, la que será aplicable será la del ejercicio fiscal 2022. Esta modificación se ha reflejado en diversas leyes de ingresos estableciendo el 21-22-20. Señalar que en relación a estas modificaciones, los montos estimados del rubro 8 deben de reflejarse dentro de la proyección de los resultados de ingreso y sus resultados, es decir, los formatos 7A y 7C de la CONAC, los cuales de conformidad a la ley de disciplina financiera sólo abarcarán un año en virtud que el municipio de Tolum cuenta con una población de 32.714 habitantes, es decir, una población menor a 200.000 habitantes. Es cuanto, diputados. Ah, no, disculpe. Y en relación a la inquietud que ha manifestado de manera recurrente el diputado Chávez, se hizo la consulta con el ayuntamiento, con su personal técnico, y nos refieren que el concepto de servicios en materia de protección civil, en su mayoría, son de anuencias. Es cuanto. Gracias. Hay un tema que comentaron, pero me gustaría recalcar un poco, es el tema del saneamiento. El saneamiento de Tolumán tiene proyectado 50 y… eran como 55 millones, 59 millones de pesos. Cometieron el error igualmente de comentarlo en la reunión de trabajo que tuvimos, pero no lo ingresaron en la… ¿No lo metimos? Hay que incluirlo. Freddy, por favor. Tolumán, en la exposición de motivos, hacía referencia a la proyección que tenían por el tema del saneamiento, que eran cerca de 50 millones de pesos. Y en pláticas con el tesorero, cuando empezamos a revisar el paquete fiscal de Tolumán, no venía establecido como una… no estaba contemplada en su ley de ingresos. Nos piden que sea incluida, al igual que hicimos con Bacalar y con otros municipios, para ayudarles con el tema de las contribuciones. ¿Cómo quedaría, Freddy, el tema del saneamiento de Tolumán? ¿Quién trae el tema de cómo va a quedar establecido y cuánto era lo de la contribución? Diputado, en este sentido tendría que establecerse todos los elementos de la contribución dentro de un artículo ordinario de la ley de ingresos y, pues, tener el monto, el importe que el municipio pretende recaudar por este concepto. ¿Me ayudan a verificarlo con ellos? ¿Tendrán comunicación todavía con el tesorero? ¿Mandamos un receso en lo que se resuelve el tema de…? No, ya sería con esto, ya cerraríamos el tema de municipios. Sí, sobre todo para saber el monto del derecho. Y, en consecuencia, su proyección. Somételo a votación, diputado Batún, si están de acuerdo que hagamos ese… ¿Nosotros no tenemos ingresos y egresos del Estado? ¿Ingresos ya los tenemos listos, no? ¿Del Estado o todavía no? ¿No? Nos vemos hasta mañana con eso, el jueves. ¿Ingresos del Estado, sí? Bueno, pasamos con ingresos del Estado. Gracias. 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 está buenísimo el sensor y si le metemos un número no lo tienen en su ley ni en la proyección en verde gracias gracias maestros eso voy vale la pena 50 y tantos millones oye hermano voy a poner unos perros ¿qué le va a dejar el ingreso de con los perros que le va a dejar el ingreso de los perros que le va a dejar el ingreso de los perros que le va a dejar el ingreso de los perros que le va a dejar el ingreso de los perros que le va a dejar el ingreso de los perros que le va a dejar el ingreso de los perros que le va a dejar el ingreso de los perros que le va a dejar el ingreso de los perros que le va a dejar el ingreso de los perros que le va a dejar el ingreso de los perros que le va a dejar el ingreso de los perros que le va a dejar el ingreso